Primero que nada somos de Redes Quinto Poder. Redes Quinto Poder es una organización no gubernamental que tiene una de sus partes como misión impulsa el uso de las redes sociales para el empoderamiento de la ciudadanía. En esta ocasión estamos presentando la plataforma que se llama sigueatudiputado.nl Esta plataforma en primera instancia va a contener dos cosas. La primera, que el ciudadano va a poder accesar y encontrar en un solo sitio todos los diputados locales de Nuevo León con sus respectivas redes sociales y otra vez los diputados que cuentan con al menos alguna red social. Y de red social estamos hablando solamente de las páginas de Twitter y de las páginas fanpage de Facebook. No contamos a los legisladores que tengan un perfil personal o de amigos en Facebook porque este no permite una interacción pública y abierta con la ciudadanía. En el fanpage uno puede ir a revisar lo que está publicando te puede mandar un inbox y mandarle un mensaje en el perfil o el de amigos tienes que aceptarte como amigo y demás. Y posiblemente hay algunos legisladores que publiquen cosas personales en su cuenta de perfil pues eso se respeta, es una cosa de su vida privada. Lo que queremos nosotros dar seguimiento es efectivamente a su actuar como legislador. Entonces, lo siguiente que va a hacer esta plataforma es tú le vas a poder mandar desde ahí un mensaje de Twitter o un mensaje de Facebook. Adicionalmente vamos a impulsar campañas como ya lo hicimos en el pasado con la plataforma No Más Poder para invitar a la ciudadanía que apoye campañas vía hashtag. Por ejemplo, la primera que vamos a lanzar en estos días se llama No aprueben las cuentas de Medina. Hashtag No aprueben las cuentas de Medina en el sentido o como están ahorita las cuentas. Tiene que haber un proceso de análisis un proceso de revisión de la actual legislatura y no se puede que sin que estos legisladores tengan conocimiento de cómo vienen las cuentas públicas del gobernador actual, las aprueben. Entonces, de esta manera, ¿por qué los invitamos de ahí? Porque podemos tener métricas métricas de cuántos ciudadanos participan cuántos ciudadanos interactúan y la respuesta que hay a los legisladores en esta campaña masiva. Adicionalmente, vamos a hacerlo como se actualizan las aplicaciones, en versiones. La siguiente versión va a incluir todos los datos de los diputados federales de Nuevo León, también sus redes sociales y demás. Y información estadística importante para el ciudadano. ¿Qué es esto? Por ejemplo, las asistencias o las faltas. El sentido del voto que den a leyes o dictámenes que consideramos de interés trascendental y de impacto público. Y otra vez, pueden ser estas las votaciones que haya a las cuentas públicas del gobernador Medina o a las cuentas públicas de los alcaldes, panistas, pristas, sobre todo el asunto. Porque sabemos que en el pasado había este intercambio de cuentas públicas. 81% de los 42 diputados cuentan al menos con alguna red social. Solamente 6 diputados de todo el Congreso no cuentan ni con perfil de Twitter ni con perfil de Facebook. ¿Y eso es indispensable para el 100%? Es indispensable para la ciudadanía, no para nosotros. Esta herramienta no empodera a una organización, no empodera a Juan Manuel Ramos o no empodera a nosotros aquí, a los compañeros. Empodera al ciudadano. Entonces, si tú utilizas las redes sociales, te empodera porque aparte podemos darle un seguimiento a las respuestas que te dé el diputado. Si tú le mandas un mail a tu diputado, la comunicación es privada. Si tú le hablas por teléfono, la comisión es privada. Si tú le mandas un tuit, la comunicación es abierta. Si tú le mandas un comentario en su Facebook, la comunicación es abierta. Y en ese sentido, vamos a dar seguimiento también a la comunicación, a las respuestas que haya de los legisladores para los ciudadanos. Por ejemplo, el partido del trabajo de su oficina de prensa nos contestaron que por el momento no tenía interés en usar las redes sociales. Y se les comunicó que íbamos a hacer la presentación y que era necesario que la tuvieran. Del partido Nueva Alianza nos contestaron que no tenía solamente eso. Del partido Verde nos contestaron que están esperando que el Departamento de Comunicación Social del Congreso les haga los perfiles de Twitter y Facebook. Eso ya hasta un niño de primaria hace su Facebook y su Twitter. No necesitas ayuda extraordinaria y además lo puedes buscar en Google, cómo hacer tu perfil. Y dos diputados del Partido de Acción Nacional tampoco cuentan ni con Twitter ni con Facebook. Ahorita no tener como servidor público, como político, más bien una cuenta de redes sociales como no tener celular o el correo electrónico. Es una herramienta que te facilita estar en comunicación con los ciudadanos y que te va a facilitar en determinado momento hacer campaña electoral, porque el ciudadano tiene un acceso más rápido ahí. Lo que comentaba aquí, aquí lo que tenemos en el acceso a Internet de Nuevo León es una de las entidades que tiene más acceso a Internet. Pero eso el INEGI lo cuenta como a las habitaciones que tienen una conexión física a Internet. Pero ahora a través del smartphone todo el mundo tiene acceso a Internet. El smartphone se vuelve ahora este gadget que todo el mundo tiene. No importa la condición social, no importa la preparación académica, todo el mundo está conectado a través de su smartphone a las redes sociales. Entonces, en ese sentido, pues el que no tenga ahorita una red social, pues quiere decir que a lo mejor no tiene interés en seguir su carrera política, no tiene interés en rendir cuentas, o simplemente lo que puede pasar es que si un diputado llegó por la vía plurinominal y está bien a gusto accesando a la Cámara sin haber hecho tanto esfuerzo y demás, pues a lo mejor por eso no le interesa estar en comunicación con los ciudadanos. Pero es primordial que tengas una cuenta de Facebook y de Twitter. Estas herramientas de largo plazo no es tema coyuntural. Ahorita el hashtag que vamos a impulsar es no aprueben las cuentas de Medina, pero luego puede ser, no aprueben, quítense el bono u otras cosas, ¿no? Es una plataforma de largo plazo que busca recopilar información, que busca empoderar al ciudadano y que busca darle herramientas para cuando vayan otra vez a pedirle su voto a los legisladores. Si a finales de octubre va a estar disponible para la plataforma Android, que son los dispositivos de... sí, los que tienen el sistema operativo Android, y para la plataforma de iOS, que son los de Apple, va a estar la misma aplicación. Ahorita funciona solamente en web, que se ve muy perfectamente en celular o en tablet, pero vas a poder descargar la aplicación móvil y utilizarla a tu conveniencia.